Leopoldo I fue el único monarca que no reconoció a Felipe V como nuevo rey de España, siguió representando la candidatura del archiduque Carlos y plantaba cara en solitario frente a la gran potencia encabezada por Luis XIV. Las declaraciones y acciones del rey Sol forzaron una gran coalición antiborbónica que posiblemente se hubiera podido evitar, pero su ambición de hacer de Francia la potencia hegemónica mundial chocaba directamente con las potencias vecinas y sería indispensable derrotar a la segunda coalición. Antes de la muerte de Carlos II, Luis XIV ya se mostraba contrario a respetar los fueros, leyes y costumbres españolas. Con el monarca Habsburgo muerto, condicionaron la ayuda militar francesa al sometimiento español hacia Felipe d'Anjou. El día en que se presentó Felipe como nuevo rey desde París, en noviembre del 1700, hubo dos frases muy relevantes. La primera de Luis XIV, «Sed buen español, ese es ahora vuestro primer deber». Pero acordaos de que vos habéis nacido francés para mantener la unión entre ambas naciones. Este es el medio de hacerlas dichosas y de conservar la paz en Europa. El embajador español no se quedó corto. Ya no hay Pirineos, dos naciones que de tanto tiempo a esta parte han dispuesto la preferencia, no harán en adelante más de un pueblo. Pero este no fue ni el único movimiento francés que alentó a la confrontación ni el determinante. Formalmente acababan de romper el segundo acuerdo de repartición y el 1 de febrero del 1701 declaró que Felipe conservaba los derechos hacia el trono de Francia, con lo que también se saltaban el testamento de Carlos II. A petición del rey francés, el nuevo monarca puso a los Países Bajos Españoles a disposición de Luis XIV, que, matando las últimas esperanzas de una resolución pacífica, ocupó el 6 de febrero las plazas fuertes del sur, en las que según el tratado que puso fin a la guerra de los 9 años, se permitían guarniciones holandesas a modo de avanzadilla. 9.000 soldados fueron capturados, 9.000 soldados holandeses con los que el monarca absolutista quería solicitar el reconocimiento holandés de Felipe V. Esto es muy relevante, ya que el estatuder de Holanda era Guillermo III de Inglaterra y ambas naciones habían firmado una alianza el 20 de enero. Esta alianza defensiva se firmó debido a que los franceses habían conseguido grandes beneficios para comerciar con las colonias españolas, amenazando con arruinar el lucrativo negocio que hasta entonces compartían con británicos, holandeses y portugueses. La toma de las fortalezas holandesas alistó a Inglaterra y Holanda en el bando austriaco, pero aunque les habían dado la excusa perfecta, acababan de perder un obstáculo esencial justo cuando se encontraban al borde de la guerra. De otro lado, los austriacos quedaron más relajados, sabiendo que ya no estarían solos. Europa se encaminaba a una nueva guerra cuando tan solo habían pasado 4 años desde que acabó la guerra de la gran alianza. Comenzaron los primeros combates, de los que los nuevos aliados de Austria se ausentarían por el momento. Aclarando un poco la situación internacional, el rey Sol consiguió los apoyos de Saboya, Mantua, Colonia, Portugal y Baviera. En cuanto a la situación de España podríamos destacar que en la península habían 7 millones y medio de habitantes y el ejército se disponía de la siguiente forma. En la península 13.000 infantes con 5.000 jinetes, en Flandes 10.000 infantes y 5.000 jinetes y en Nápoles 11.000 y 4.000. A la marina casi mejor ni nombrarla porque no tenían barcos ni para proteger a los mercantes. Desde principios del 1701, austriacos y franceses se prepararon para lo inevitable. Mientras el príncipe Eugenio, veterano de la gran guerra turca, preparaba un ejército de 30.000 hombres para Italia, Luis XIV quiso tomar posiciones avanzadas y René de Frulay ocupó el Milán español. En aquella ciudad tomó el mando de los 39.000 hombres el mariscal Catinat. Este ocupó Mantua, consiguiendo los franceses el control sobre el norte de Italia, algo esencial a su forma de entender el conflicto, ya que por la situación geográfica francesa, rodeados por Inglaterra, Holanda y Austria, para su estrategia militar era necesario obtener los puntos de partida más defendibles y a poder ser alejados de sus fronteras, ya que deberían de ponerse a la defensiva ante sus poderosos enemigos. En esta línea fueron victorias muy importantes la toma de los Países Bajos españoles y el norte de Italia. Tras la toma del norte de Italia, estableció Catinat una línea defensiva a lo largo de los Alpes, pensando que lo más probable era un ataque sobre Verona desde el lago Garda. Pero el príncipe Eugenio amagó con entablar un combate directo, mientras negociaba con la neutral Venecia, que finalmente dejó entrar a las cuatro columnas austriacas para llegar a la llanura veneciana. Cruzaron unos caminos que llevaban ya casi 150 años inutilizados y casi se habían borrado. Desmontaron los cañones para cruzar las montañas y dejaron a sus espaldas la artillería pesada. Los franceses se habían establecido tras el río Adillo, pero quedaron desconcertados por los movimientos austríacos, que mientras por una parte tomaban la isla artificial de Villabuena, por otras se dirigían hacia el río Po. Tuvieron los franceses que llevar un contingente hacia Ostiglia, para enfrentar un posible avance hacia el sur. Comenzaba así la guerra en la sombra. El primer encuentro de los dos ejércitos se daría en Carpi. De norte a sur encontraríamos tres fortificaciones, una a las afueras del pueblo, en la que quedarían únicamente 1.200 hombres. Al noroeste, en San Pietro, René de Fruley se acantonaba con unos 6.200, y en Cerea habría otro contingente dejando un total de menos de 11.500 hombres. Al sur había otra fortificación alrededor de Catarano, que a su vez estaría rodeada por el humedal Valle Peronesi. Más al sur estaba la tercera fortificación, que en horizontal defendía Castañaro. La zona de Carpi era importante como ciudad de paso hacia el Mincio. Este río guardaba el flanco este de Mantua. El príncipe Eugenio había tenido éxito en su distracción hacia el Po, y tras levantarse en dos pontones, cruzó con 5.800 hombres el Canal Bianco. Comerci hizo lo propio en el Tártaro con sus 5.500. Avanzaron hacia el norte con la seguridad de que desde Villabona tendrían el apoyo de 20 cañones, con capacidad de cañonear Castañaro, y desde el norte al otro lado de Ladillo, otros 12 cañones podrían abrir fuego contra Carpi. El cruce desde el sur fue por la noche, con lo que la mañana del 9 de julio del 1701 se encontraron los austríacos frente a las posiciones francesas. Tomaron la fortificación, pero un contraataque de Saint-Fremont les obligó a retirarse. En el segundo envite, la artillería forzó a los franceses, que se retiraron directamente a Carpi. La retirada fue exitosa. Algunos escuadrones quedaron encerrados en la iglesia y el campanario, cubriendo a sus compatriotas. Los austríacos persiguieron a Saint-Fremont, y los últimos de Castañaro entregaron las armas. Eugenio ordenó una parada en el humedal frente al pueblo y reorganizó sus filas, pero también dio tiempo a que los franceses recibieran refuerzos. Llegaron las tropas del general Tesse y comenzaron los austríacos su avance. La caballería francesa se abalanzó sobre el flanco imperial izquierdo. La caballería austríaca necesitó el apoyo de algunas divisiones de infantería para contener el golpe. Lograron evitar el cerco, pero ante la inferioridad numérica francesa y algunas roturas en sus líneas, el general Tesse ordenó la retirada, quedando algunas de sus unidades rodeadas. A pesar de la llegada de nuevos refuerzos franceses, Tesse continuó la retirada hasta San Pietro. Los imperiales se contuvieron dando por concluida esta pequeña escaramuza en la que todo el ejército austríaco enfrentó una pequeña parte del ejército francés, quedando los germanos con menos de 100 bajas y los franceses con más de 450. Cuando Catinat se retiró hasta el Mincio, Villeroy llegó para sustituirlo el 22 de agosto. El rey dio orden de atacar, ya que tenían el doble de hombres, y Villeroy, más afanado en complacer a su rey que en los ejercicios militares, ordenó el día 29 cruzar el río Oglio desde el castillo Umenengo, y encontraron al ejército de Eugenio parapetado en Chiari. Cuando el 1 de septiembre se acercaron los Borbones hacia Chiari, recibieron informaciones de que la mayor parte del ejército enemigo había abandonado la zona, y en la villa habían dejado unas 4 brigadas. Realmente todo el ejército austríaco se concentraba en Chiari, pero ante la falta de municiones habían ordenado a los soldados aguantar boca abajo y únicamente abrir fuego contra el ejército francés cuando estuvieran cerca. Villeroy apostó 4 brigadas hacia la villa, y desde que a las 11 de la mañana se desplegó la primera línea, las dos siguientes acabaron de desplegarse a las 2 de la tarde. Eugenio tuvo 3 horas para preparar a sus hombres. Ante el ataque general francés, los mosquetes y la artillería abrieron fuego a bocajarro. Tras 45 minutos consiguieron romper la defensa central, penetrando en la villa y en la parte sur. Víctor Amadeo y Catinat se expusieron temerariamente al fuego enemigo. Tras graves bajas, tuvieron que abandonar las posiciones. A las 6 y media de la tarde, tras 4 horas de batalla, habían perdido un tercio de la tropa y se dieron cuenta de que enfrentaban a todo el ejército austríaco, por lo que se retiraron de la batalla, estimándose las bajas en unas 120 para Austria y entre 2.000 a 3.800 francesas. El 7 de septiembre del 1701 se formalizó la alianza entre Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia y la mayor parte del Sacro Imperio con las siguientes cláusulas. Es entonces cuando se manifiestan los distintos objetivos entre los aliados. Mientras que Inglaterra se preocupaba por los territorios americanos y el comercio, Austria aspiraba a controlar Italia. Mientras que los británicos aceptarían a los Borbones en España, a cambio de una cesión de territorios en Italia y Países Bajos, los Habsburgo únicamente aceptarían el traspaso del trono al archiduque Carlos. Tras la batalla de Chiari, los ejércitos aprovecharían el invierno para reorganizarse, pero durante la primera mitad del 1702 continuarían la guerra en la sombra.